hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver de ubicar en el plano cartesiano determinados puntos y vamos a ver qué figura forma y vamos a ver si podemos sacar el perímetro el perímetro lo suma todos los lados bueno a ver el punto m está en menos uno menos dos a ver menos uno aquí de x y menos dos de y por acá bueno este es el punto m bueno el punto r seo de para las x 1 para así bueno punto t 4 para las x 1 para así 1 2 3 4 y acá bueno y el punto q que está en 3 de las x y menos 2 de las y 1 2 3 y de las y menos 2 o sea que acá bueno ahí están los cuatro puntitos que no forman estos cuatro puntitos vamos a chumear unamos los acaso una línea horizontal acaso una línea horizontal también y acá vienen dos líneas verticales bueno esto tiene pinta del paralelogramo no y bueno habrá que hallarle el perímetro este paralelogramo fijate un detalle fijate un detalle que este lado mide 1 2 3 4 mide 4 a ver si lo ves acá también no 1 2 3 4 este lado mide 4 ahora el problema son estos dos lados bueno pero tampoco digo tampoco nos vamos a hacer tanta historia por sacar este lado que es igual que este no bueno porque porque acá tienes un triángulo rectángulo un triángulo rectángulo que tiene como cateto 1 es el cateto y acá la hipotenusa es 1 2 3 3 mide de hipotenusa de cateto de hipotenusa dije el otro cateto es 3 este es 3 y este es 1 también se ve no se ve acá también lo ves acá también lo ves acá también lo ves que esto mide 1 y esto mide 1 2 3 bueno gente linda cuánto vale x bueno x cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 1 al cuadrado la hipotenusa al cuadrado es cateto cuadrado más cateto cuadrado bueno o sea que x cuadrado es 3 al cuadrado 9 1 al cuadrado 10 10 paso el cuadrado como raíz y x es la raíz cuadrada de 10 listo gente linda dirá el periódico en la suma el cuadrado en su periódico en la suma en la suma de todos lados tenés 4 más 4 más x y más 6 bueno costó más 4 hasta hace un rato y a 8 si no lo va a ganar aumento del dólar es 8 y más dos veces el valor de x x más x Redis el que es x raíz cuadrada de 10 y ahí tenés el perímetro en forma exacta de la figura que formaban los cuatro puntos del plano, gente linda, espero haber sido claro dudas, preguntas, consultas preguntale a alguien que sepa, nos vemos en el próximo video, chau chau